hola virgo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti virgo como siempre dejaremos que hablen así que no sé de qué va a ir la lectura de hoy solo espero que sea una lectura pues con buenas noticias buenos augurios y que le aporte un poquito de claridad a tu situación y ya estamos aquí las cuatro que necesito pues aquí están gracias virgo el diablo invertido que representa capri el as de oros el rey de oros y el 5 de oros signo de virgo en muchas ocasiones en muchas situaciones en tu vida yo te veo bastante bien pero de cierto modo te siento un poquito solo vale o a lo mejor es la sensación esto que te da que te sientes a lo mejor tú solo o que tuviste que salir hacia adelante de muchas situaciones tú solo esta carta del diablo pues estamos hablando de una situación que en general viene hablarnos pues vamos a decir de muchos apegos de una situación un poquito tóxica de los miedos y todo este tipo de cosas pero así nos está hablando de una liberación de cierto ego de una liberación de decir de una oscuridad ya sea con una persona mucha sea pues una situación en general vale es una carta bueno como he dicho que habla del signo de capricornio que van a ser la casa número 10 quiere hablarnos vamos a decir de la realización social vale la autorrealización y lo que es vamos a decir cierta imagen a lo mejor ya lo has logrado al mejor ya está hecho ya te has liberado de esta situación o sencillamente a lo mejor antes querías lograr cierta situación y algo en tu vida a lo mejor y como que te dejaba llevar por esa energía del diablo vale pero que en general estas energías estamos hablando de una situación bastante buena muy buena hablamos de una energía de portal hablamos de una energía signo de virgo en la que se te llegó a permitir hacer cosas que antes a lo mejor no hacías es una energía bastante estable se te vino una oportunidad y realmente como muchos por lo que veo la supiste aprovechar la supiste coger y manejar bastante bien pero con esa energía del 5 de de oros al final es una energía de soledad es una energía de frialdad emocional es una energía de que a lo mejor has hecho todo esto por ti solo es que fíjate de un rey de oros que es la máxima energía de estabilidad económica que digamos material del elemento tierra a un 5 de oros pues como he dicho una energía mejor de que te ves que te has realizado muchas cosas o que le has dedicado mucho de tu tiempo autor realizarte que bueno que le quitaste la atención a algo más al amor a la familia a los amigos los hijos no lo sé por eso a lo mejor como que te sientes un poquito así esto te está diciendo que tú tienes la clave tú tienes la llave está allí pero esto es una energía que también habla de mucha dignidad de uno mismo no quiere pedir ayuda no quiere a lo mejor decirle a alguien vamos a comer aquí o vamos a cenar allí para que no para que el otro al mejor o la otra que no vea qué qué vamos a decir que fíjate que virgo ahora que necesita a lo mejor está sin sin amigos y es una energía que habla que también de que a lo mejor con esta energía de cinco de oros no sabes si la gente que se acerca a ti se acerca porque te quiere a ti por como eres porque eres alguien por como te veo aquí con los gustos un poquito refinados con cierto amor hacia la música el arte a lo mejor no lo entiendes pero te gustan las cosas finas que digamos las cosas eres un poquito sibarita en ese aspecto a lo mejor no te gusta quedar con cualquiera no te gusta a lo mejor no eres de gustos caros ni lujosos pero claramente te gustan las cosas buenas cosa que es normal y a lo mejor no sabes si es si la gente que viene hacia ti es gente buena de corazón o sencillamente por algo más y eso es lo que te hace a lo mejor estar que te hace sentir un poquito confuso te hace sentir un poquito solo para un grupo vamos allá virgo que más te tiene que decir que viene hacia ti gracias pero claramente que esto no estamos hablando de una cosa que tú has conseguido en una tarde porque unas de oros por mucha buena oportunidad que sea esto es nada más el comienzo el comienzo que es unas de oros y llegar a una energía del rey de oros disfrutar el saber disfrutar de eso que has conseguido y es del uno a la última por lo tanto ha sido un camino largo ha sido mucho esfuerzo te veo a lo mejor como que algunos de vosotros vais a estar renovando cierto cierto certificado papeleo o algo así firmando cositas signos signos de virgo y como que algunos a lo mejor como que vayas a estar que también hay mucho chismos reato alrededor hay mucho chafardería mucho chafardio tú como que sigues hacia adelante te da igual lo que se esté lo que se esté con lo que la gente comente a tu alrededor pero vamos allá 8 de oros por si por si era poquito el 6 de bastos el paje de oros y el 9 de oros un segundito signo de virgo lo siento que tenía que ver agua total bueno pues nada empezamos te veo estos días como que vas a seguir un poquito en lo mismo yo te veo con estas energías del 8 de oros como que estás allí pico y pala pico y para que digamos en tus deseos tus tus anhelos quieres cambiar de vida quieres a lo mejor que te pusiste un plazo en el que quieres a lo mejor realizar algo que quieres hacer algo y esta energía también estamos hablando de que muchos de vosotros vais a dejar muchísima cosa aparte lo que es y es que tú estás haciendo esto a lo mejor y no estás recibiendo un reconocimiento por la gente que hay a tu alrededor vamos a decir la gente la familia lo que sea por lo tanto esta semana puede para algunos que se te escape la fecha de felicidad de cumpleaños de alguien que le vayas a felicitar a alguien no te veo con estas energías con no estás atento a lo que está pasando a tu alrededor a lo mejor es tu decisión que pasas olímpicamente de todo que también es una opción pero que yo te veo dejando todo aparte te está diciendo realmente como que si quieres signo de virgo disfrutar un poquito de tu vida un poquito más no sé por qué te veo es que toda la energía que ha quedado aquí es mucha tierra cosa que está muy bien por lo tanto estás vibrando un poquito en tu esencia tú sabes lo que quieres y vas a ir a por ello hablamos de llegar a perfeccionar algo a perfeccionar algo súper bien estas energías hablamos de vamos a decir de que te veo no vas a parar hasta conseguirlo hasta hasta lograrlo porque pues porque esta carta ya de por sí estamos hablando de cierta victoria de cierto éxito pero algo personal algo individual no lo vas a festejar por mucho es que es eso al mejor virgo tú lo que haces aquí es hincar los codos que digamos pico y pala pero que no llegas a disfrutarlo no llegas a saborearlo o porque también es una energía que habla de que hay mucha gente a tu alrededor y todo este tipo de cosas pero que porque a lo mejor no confías en la gente que hay a tu alrededor no hay mucha gente o puede que sea por una situación que también de aislamiento de pan no sé de este virus y tal pero que bueno que esto es general virgo en general que tenemos aquí dos cartas que hablan de un comienzo bastante bueno de un comienzo y de un fruto una estabilidad bastante buena y de unas energías vamos a decir de alguien al mejor al que le guste ir bien vestido bien eso que dijimos antes salen con unos gustos un poquito refinados da igual yo no te estoy diciendo de por yo que sé de mucha marca pero a alguien al que le gusta puedes estar bien mirarse al espejo y que se diga estoy bien hostias estoy perfecto o perfecta o le pero está vibrando con unas energías de que aquí hay mucho apego a eso virgo vale no te estoy diciendo esto como esto está mal ni está bien sencillamente es lo que te están diciendo por algo es para llamarte la atención a cierta cosa no lo sé virgo pero que también que vamos a recordar que estamos en la etapa de escorpio y eso es una energía de mucha obsesión es una energía de querer dominar cierta situación sí o sí sí o sí por lo tanto signo de virgo te veo con unas energías de que muchos de vosotros queréis llegar a dar la imagen a cierta persona de que estás muy bien a pesar de que quizá muy bien no estás vale y esta semana es lo que te digo si tú lo que quieres a lo mejor es que alguien que hay a tu alrededor no sé tu pareja tus hijos tu familia que te vengan con un reconocimiento nos está viendo mucho vale y esto es lo que te dice porque un 8 de oros mucha vez es el que se esfuerza muchísimo para gustar o vamos a decir signo de virgo para dejar a gusto a una persona de salud yo veo como que esta energía que te está diciendo oye que ya va siendo hora de que te cuides a ti mismo de que te cuides de que alces la cabeza un poquito que te planifique es un poquito mejor de que yo que sé que te dejes cuatro horas cada día que son 24 horas cuatro horas pues yo que sé que para qué que salgas a caminar que para que quedes pues aunque sea con alguien que tú sabes que es de confianza que hagas cosas divertidas cosas por y para ti porque esto hablando de la salud estamos hablando de que estamos yendo por un camino que quizá no es muy bueno y esta energía en conjunto que ya está hablando de comida no muy casera que digamos vale ya sea por situaciones de empleo situaciones de poco tiempo lo que sea el cuidar lo que come signos de virgo porque esto después se va a ver en tu cuerpo se va a ver de manera física se va a ver se va a notar no te estoy diciendo esto como en plan lo estás haciendo mal no que va estás vibrando en tu esencia y que es mejor que esto es que no hay nada o sea una situación bastante buena pero que te está diciendo cuídate un poquito más signo de virgo por lo tanto estos siguientes días se ve que estás en tu misma en tu línea que estás muy bien una situación bastante buena pero que pasas olímpicamente de todo pasas olímpicamente de todo hasta incluso a lo mejor virgo de eso de cuidarte porque esta energía también y estas energías hablamos de alguien con con absoluta confianza en sí mismo con absoluta confianza en sí mismo hasta la pregunta de que si realmente es lo que hay o es lo que quieres reflejar virgo ya sé que esta lectura no le va a gustar mucho gente mucha gente pero es lo que lo que ha quedado y es lo que se tiene que decir también por las energías que se están moviendo en el cielo ahora mismo es como llámalo dios universo como tú quieras llamarlo están maquinando ciertas situaciones que le harán sentir incómodo al ego de una persona yo no estoy diciendo que está aquello está súper sanado pero claramente hay cierta situación que va a hacer que salte una chispa que salte una chispa signo de virgo ya te digo el 2 de copas y el de virgo de que te están diciendo que aquí hay alguien de vosotros que recuerda que tiene un recuerdo peor de lo que realmente era una situación o hay una situación en tu vida amistades o familia o lo cual romance en general que tú tienes un recuerdo ahí que no te estoy diciendo que es exagerado pero que tu ego hace que veas a una situación peor de la que es vale por lo tanto virgo no sé a qué le estará aplicando esto no sé hasta qué punto una cartita más la primera carta que te ha quedado signo de virgo dejarlo estar esto no está diciendo que lo abandones todo ni que lo dejes todo no por dios porque sencillamente que si tú quieres que cierta situación funcione sí o sí queriendo dar cierta imagen o lo que sea que cuidado esto no está mal esto está muy bien porque la gente te respeta que digamos por lo que ve por lo que ve la gente está un poquito tonta y es lo que hay vale pero virgo te está diciendo no te no te agotes no te agotes vale porque es como que por mucho que hagáis no lográis por mucho que haces como que no llega a saber esa seguridad esa confianza del todo es como hay mucha energía de querer mucho 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 y por mucho que digas yo sí que tengo esa confianza quizá la dices desde un recuerdo negativo y repito estamos llegando al final del 11 11 esto es que ya ya llegamos a la energía de portal y hay algo que soltar de manera vamos a decir queriendo yo queriendo dejo ir esto porque si no se va a venir una situación que nos obligará a dejar ir es que es así y es un rotundo virgo no sé ya te digo es un no rotundo yo te lo digo como tal y esto son revelaciones de los ángeles que digamos si es lo que te dicen dejarlo estar y cuando he querido yo sacar a una más en plan dejarlo estar el que que más pues un no rotundo que no necesita de ninguna clarificación un no rotundo signo de virgo no sé es lo que te dicen así que virgo todo va a estar muy bien y te repito que tenemos unos días fabulosos para dejar ir para dejar ir esa rabia esa ira para hablar si te apetece grita por grita no la guíes ahora pero aquello de gritar dejar salir cierta rabia cierta ira como he dicho antes y aparte virgo como que como he dicho antes hay cierta actitud aquí hay una situación de actitud actitud alguien que no está a gusto pero ya mucho no estoy nada a gusto con esto vale genial pero que hay algo algo hay que dejar ir algo no lo digo yo si no es como está yendo la situación y si no llegados al 11 11 hasta la navidad que digamos va a apretar mucho la situación para que dejes ir algo si no se va a ir ese algo ya lo he dicho mil veces hay que cruzar al 22 porque el 11 se queda apagado y quien ya se quede con ese 11 se va a quedar con esas energías así que vieron no sé así está la lectura es lo que he dicho yo no estoy aquí con el fin de opinar ni mucho menos pero así está gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no no te olvides de darle a like y de suscribirte mil gracias hasta la siguiente chao virgo